Se mueve Tiempo son pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otras oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión Murmullos en una forma en gritos, juntos somos evolución Se mueve Mueve El mundo se mueve Mueve Se mueve Por un mismo sueño Whiskey Movie Movie Other people moving Movie One move For just one dream Escucha la llamada de Mamá Tierra, cuna de la creación Mueve Su palabra es nuestra palabra Muz Su tejido es nuestra voz Mueve En lo pequeño está la fuerza Muz Si hacia lo simple anda la destreza Mueve Volver al origen no es retroceder Muz Muz Si hacia lo mejor Muz 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 This is the life life best best, under your feet. This is the life life best best, under your feet. This is the life life best best, under your feet. Se mueve, mueve, el mundo se mueve, mueve, se mueve, por un mismo sueño. We see a movie, movie, all the people moving, movie, one who, for just one dream.